Muy bien, ¿sabes que las comisiones no lo podemos decir de aquí porque el ponente no le vamos a pagar esta noche? Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Bueno, para el Museo Gelder es un placer contar con este tipo de iniciativas que buscan acercar al público general y al ciudadano todos los aspectos relacionados, en este caso, con la ciencia. Porque al fin y al cabo, ahora estaba hablando con el ponente, con Tomás, de la importancia y del gusto que uno va cogiendo cuando empieza a hacer con un huevo frito y termina siendo el mismo huevo frito, pero de forma diferente. Yo no sé lo que pasa, que cuando empezamos a llamarle de forma distinta a todo el mundo le encanta, pero sigue siendo un huevo frito, ¿no? Pues, al fin y al cabo, en la cocina también es ciencia. Hoy en día, cualquier cosa que suceda en nuestra sociedad tiene una explicación científica. Y nuestra misión como museo, pues, es ayudar y propiciar la divulgación científica y la explicación de las tres, de todas las cosas cotidianas en el día, que tengan una explicación lógica. Me acompaña esta noche en la mesa don Vicente Escobio, que está a mi izquierda, que es presidente de la Sociedad Micológica de Gran Canaria, y a la derecha exactamente, pues, la persona importante, que es el ponente de esta noche, Tomás Lepp, que es el ponente de esta noche... Gracias, por lo importante. Sí, sí, es que como yo no te voy a pagar, bueno, que lo lleven en el agradecimiento. Que es el cocinero y propietario del restaurante Tomás Algo. Ya le he dicho, tengo una visita obligada, ¿eh? Sí. El restaurante, espero pasar por ahí, y que el público, si sale contento de su charla, pues, también, que sean, por lo menos, si no clientes, visitadores ocasionales. Bueno, si el año pasado, en la 21ª jornada, hablamos del conocimiento de las setas, identificar las cosas comestibles, sus cualidades como cultivar, este año, creo que Vicente, has dirigido la jornada exactamente cómo las degustamos, cómo las comemos, y por eso vamos a empezar esta noche con la primera charla, que es traiendo un cocinero exactamente, que nos explique los secretos de esa cocina cuando tenemos unas setas, unas trufas, ¿eh? Sí. En nuestra mesa y ver la importancia, que en verdad que son riquísimos. Antes le estaba comentando a Tomás que cada vez que voy a Madrid, le acabo de dar el nombre a un restaurante, que hace unas arcachofas, unas rosadas de arcachofas exquisitas, ¿eh? Y espero que tengan la oportunidad de ir a Madrid, ¿eh? Sí, por supuesto, habrá que probarla. Como no puedo decir la marca comercial del restaurante para no hacer publicidad engañoso, me permítanme. Si alguien tiene interés personalmente, se los comentaré. Otro aspecto importante de la edición este año es que hemos editado un sello, en colaboración con la sociedad y con el Museo Belder. Va a ser el primer sello que edita este museo, y vamos a tener la suerte de que el viernes, en horario de tarde, pues se desplazará una oficina de correo a nuestras instalaciones y podemos hacer el franqueado, como me decía usted. Muy apropiada. Muy apropiada la palabra, ¿verdad? Podemos hacer el franqueado y el mataseado, sobre todo por las personas que le gustan, pues, tener un recuerdo de estas FBR. Yo, sin más, como gerente de este museo, nuevamente darle la gracia, decirle que, bueno, que nuestras puertas están abiertas para esta iniciativa y para cualquier otro tipo de iniciativa, bien parte de nosotros, del público asistente, o de personas que tengan interés en divulgar algo, darle reiteradamente otra vez a Vicente y a su organización, pues, las gracias por contar otro año más con nosotros, bienvenidos a este museo, y sobre todo, pues, a Tomás, le agradecerle su presencia. Muchas gracias por haberme invitado. Exacto, y que cuentes con nosotros para cualquier evento que quieras hacer, o si tienes alguna iniciativa donde entre cocina y ciencia, pues, este será un espacio que te acogeremos realmente a ti y a todos tus compañeros que quieran hacer algo en este museo. Muchas gracias, porque ya sabes que últimamente en la cocina utilizamos mucha más ciencia que antiguamente, mucha química, mucha cocina molecular, entonces, yo creo que más adelante podríamos hacer algo muy interesante. Yo creo que es el espacio adecuado. Ese día nos avisa, vendremos con los tupperware, y te agradeceremos después de la conferencia por la degustación. Pues, yo por mi parte, buenas noches, te paso la palabra a ti, Vicente, pues, si quieres comentar algo de las jornadas, y después le damos la palabra a Tomás. Buenas noches, y muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que es un placer estar en el museo. Para nosotros es un sitio magnífico para poder hacer las charlas de la Z. Todos los años intentamos que el programa, pues, les sea a ustedes lo más atractivo posible, y este año yo creo que se cumple, porque tenemos a una figura de la cocina, como es el caso de Tomás. Yo quería comentar que, tampoco quiero enrollarlos mucho, porque yo creo que lo interesante es que lo digamos a él, que este año de 1988 se han cumplido 25 años de actividades de Z en Gran Canaria, pero no hemos querido divulgar la ocasión, porque realmente se formaría mucho... Gracias. 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 Cuando vamos a retirar un recado, no, vamos a retirar un recado, dice, no, no, déjame que me lo quiero quedar yo, le ponemos el nuevo, en verdad que es un gran diseñador. Este año la verdad que hemos recibido muchas felicitaciones. Simplemente quiero terminar pues invitándolos a las otras dos charlas, la de hoy desde luego promete ser bastante, bastante interesante, estoy seguro que les va a gustar y al final de la charla pues Tomás responderá a todas las preguntas que usted desea hacerles. Mañana hablaremos de trufas, de trufas en Canarias y el viernes vamos a hablar de un tema que también tiene su enjundia, que son las setas alucinógenas. En el mundo, pero bueno, todo, efectivamente, y no olviden que el viernes desde las 4 de la tarde está la oficina de correos puesta en el hall del museo para que ustedes puedan venir a hacer el matasellado hasta las 8 de la tarde que cierra la oficina. Y por mi parte nada más, volverle a agradecer la jornada, son ustedes realmente los que hacen la jornada viniendo aquí y yendo a Osorio en su momento y agradecerles a todas las asistencias y desde luego agradecerle al museo la confianza que tienen nosotros porque el año pasado ya vinimos y dijimos, no, queremos dar las charlas aquí y en vez de echarnos a patadas pues nos acogieron. Nos acogieron y ha estado bien. Y también quiero agradecer al resto de entidades que participan en la organización, el Cabildo de Gran Canaria, es organizador junto con la Sociedad Micológica desde el principio de las jornadas hace 25 años, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Facultad de Formación del Profesorado, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias que desde el año 88 también está con nosotros en la organización, este año Tomás pues también participa con su empresa y la Sociedad Filatélica que realmente es una rama de la Sociedad Micológica, pero bueno, vamos a agradecerle a la Sociedad Filatélica que somos los mismos pues nosotros nos agradecemos la presencia. Muchas gracias. Vamos a dejarlo con la persona que es verdaderamente importante hoy que es Tomás. Claro, me da tanta importancia. Buenas tardes. Un placer para mí, es la primera vez que vengo y hago algún contacto con Vicente con la Sociedad de Micólogos. Muchos de ustedes me conocen, soy el cocinero y propietario del restaurante Tomás Algo. Estamos cerca del Colegio Público Iberia, bueno cerca, estamos justo enfrente. También trabajamos mucho las setas en nuestro restaurante, de hecho cada año tenemos un mínimo de dos jornadas de setas. Por desgracia no somos tan expertos como Vicente, no te vayas muy lejos Vicente que lo vas a colaborar un poquito más conmigo para aprovechar un poquito la sabiduría que tiene este hombre que está todas las tardes metido en el bosque y el fin de semana también. Nada, comentaros que igual que a mucha gente mi gusto, mi pasión por el tema de las setas viene igual que a mucha gente de ustedes, pues con mis padres soy austriaco y cuando éramos jóvenes íbamos siempre al bosque con ellos a buscar setas, desde que puedo caminar, me acuerdo, ir con mi mini cestita como caperucita roja. Y en Austria, en Viena, disfrutamos mucho del Piazul, que es una seta Vicente, no sé si aquí también se da un poquito bastante, ¿verdad? En algunas zonas, ¿no? Y con eso nos iniciamos en el mundo de las setas, ¿no? Recordarles también muchas veces, como antes también nos estemos hablando con Vicente, mucha gente que está yendo a los bosques a buscar, que respeten, que no rompan lo que encuentren y si no lo conocen que por favor que lo dejen, ¿no? Eso en cuanto a mis inicios en el tema de las setas, ¿no? ¿Qué más iba a comentar? Bien, vamos a hacer una cosita para poder hablar más cómodamente, miraros a todos a la cara, prefiero levantarme antes que estar aquí sentado. Comentaros también que el mundo de las setas es un mundo maravilloso, ¿vale? ¿Se me oye bien? Sí, porque me puedo hablar mejor así porque si no tendría que estar todo el rato mirando así y es un poquito incómodo para hablar. Hay uno inalámbrico, ¿sí? No, no se preocupen, vamos a seguir hablando por aquí. Sí, es que si no, yo creo que aquí se me entiende un poquito mejor, perdono que no le mire a todo el mundo la cara. Nada, ¿qué más? Comentaros eso. Bueno, llevo desde hace unos 25 años aproximadamente en la cocina, siempre hemos defendido muchísimo el mundo de las setas. De hecho, ahora mismo en cartas y ocusta, el mundo de las setas, tenemos siempre trompetas, tenemos boletos de dulis en cartas, y tenemos un montón de clases de setas y como anécdotas, por ejemplo, la primera vez que fuimos al bosque con mis padres a buscar setas, pues nos encontramos piazul, boletos, y no se nos ocurre otra cosa, como a todos los niños, en la infancia nos encantaba ver la casita de los pitufos. Pues yo y mi hermano probamos un trocito pequeñito. Imagínense ustedes el malestar luego y el rato en el baño, la bronca de mis padres, etc. Pero bueno, con la edad hemos aprendido a respetarlos, a no comer lo que realmente no conocemos, que es muy importante, ¿vale?, porque hace unas semanas en Soria falleció un gran micólogo también, por desgracia. El año pasado también, creo que, corrígeme Vicente, el presidente, los micólogos bajos, creo que falleció el año pasado hace dos años, ¿verdad? Sí, creo que se formó una muy buena. Vale, que si quería era independiente el señor. Sí, perfecto, mejor. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vicente, si te acercas otra vez, me echas una manita para hacerte partívice de la charla un poquito. Por ejemplo, en Canarias, ¿cuántos tipos de Z exactamente tenemos? ¿Vale? Tengo entendido que teníamos aproximadamente... Sí, por favor, si me echas una manita. ¿Teniente? ¿Se te oye? Sí, ahora, ¿no? Estamos, es que estamos... ¿Pues o lo otro? Ah, no, ahora, ahora. Es que estamos dándole la alternativa. ¿Qué me decías? No, estaba comentando que tenía entendido que en Canarias había aproximadamente unas 1.500 clases diferentes. En La Palma y Tenerife hay citadas unas 1.400 especies, pero todas no son setas. Son hongos, pero todas no son setas. En La Palma quizás haya más de 1.000 setas. De 1.000 setas, sí, porque sabes que en la cocina siempre utilizamos las más convencionales. También de vez en cuando nos gusta meter una seta un poquito más atrevida. Nos gusta también mucho trabajar las rúsulas, por desgracia, no las tenemos siempre a nuestro alcance. ¿Vale? Que es una seta muy apta para comer en crudo. Hay algunas variedades, si no me equivoco, que también se utilizan mucho en dar a por una aportación picante a algunos platos. Aunque, como bien hablamos antes, con todas las pimientas maravillosas, estupendas que hay, pues mejor utilizar una pimienta que desechar una seta tan fantástica como esta, ¿no? Otra seta que nos encanta mucho es el boletus etulis, que por desgracia ya en Gran Canaria ya no se encuentra tanto y que tiene un sinfín de aplicaciones. A nosotros nos gusta comerlo crudo, en carpaccio, relleno, simplemente la plancha cuando está recién cogido a las 8 de la mañana en el bosque, con un poquito de escama de sal, un poquito de aceite de oliva, por ejemplo. La pena es, como la primera vez que vengo también, ya para el año que viene, Vicente, ya traemos una pequeña degustación, hacemos un helado de boletos muy bueno en el restaurante, hacemos un sorbet de limón con trompetas de la muerte, que es muy, muy rico, también súper diferente. Muchas veces a principio nos costaba venderlo, porque claro, la gente está acostumbrada a tomarse un helado de vainilla, de chocolate, de fresa, etc. Entonces a mucha gente le chocaba que vendíamos un helado de boleto. Fernando, mi antecesor, era muy famoso por su helado de chantarela. Y creo que tienes una anécdota muy simpática que contar, cuando nos hicieron una degustación en la finca, ¿verdad? Cuando, en la finca, ¿no? En el SIC, en el desaparecido Centro de Cultura, que ahora es aparcamiento de los coches del Cabildo, ahí hicimos las sextas jornadas micológicas para celebrar la fundación de la sociedad, que se fundó en el año 95. Y entonces dimos tres charlas, una la dio Pedro Lescano, que era el presidente, otra la di yo, y otra la dio Fernando. Y entonces le estaba contando antes a Tomás que Fernando apareció con las manos en los bolsillos, dijimos, bueno. Y detrás vino un chico que venía con él, con un helado de cantarela metido en un cacharro, además enorme, y una bolsa de cucharas de plástico. Y entonces nos dijo, empiecen. Claro, el público se iba pasando el helado y las cucharas, y estuvimos todas las charlas comiéndonos el helado de cantarelo, que estaba espectacular. Bueno, salió ahí a hombros, como los toreros. Sí, sí, mucha gente piensa que lo ideal es comer unos champiñones, una seta de cardo, que es saltearla simplemente. Mucha gente abusa en esta fecha y le pone muchísimo asco y perejil a la seta salteada, lo cual a todo el mundo nos gusta echarnos asco y perejil, pero rematan un poquito el sabor, ¿no? Y Vicente, por ejemplo, como micólogo, igual que yo como cocinero, nos gusta respetar siempre un poquito el sabor, ¿no? Y en el mundo de la seta sabéis que es un mundo muy amplio, y cada seta tiene sus características. Hay setas, por ejemplo, que las podemos utilizar en dulce. El señor Arzac tiene un plato magnífico de postre, que es una tartaleta de manzana, aceituna negra y chantarela. Suena un poquito extraño, pero es muy agradable para comer. Y sabéis que hoy en día con la cocina creativa, la cocina moderna, actual, pues las setas tienen una influencia muy, muy, muy importante, una presencia casi a diario. Tenemos un cocinero, por ejemplo, lo habéis conocido el otro día en el programa de televisión Top Chef, Rodrigo Lacalle, que es el que presentó el tema gastronómico gastro-botánica. El 99% de esos ingredientes son botánicos. Y de hecho, este chico, por ejemplo, ahora se venden, acaban de llegar al mercado, son los pequeños kits que hay, que te cultivas tú mismo tu pleurotos en casa, tu champiñón, tu seta, etc. Entonces también, si os gusta mucho el mundo de la seta, compraros una cajita de esas y siempre tenéis setas frescas en casa. Mira, la seta más grande, más vicente, más espectacular que te has encontrado aquí para cocinar, ¿cuál ha sido arriba? Hombre, para cocinar, no, una vez nos llamaron y nos dijeron... No, no, para cocinar, eh. Una señora una vez cogió un hipnopilus de 14 kilos y entonces fuimos a verla al bar donde estaba y le dijimos, mire, señora, esto no se come. No, no, pero a mí me dijeron que se come. Le digo, ¿usted mismo? Es muy amarga, ¿no? Es muy amarga. La seta más grande que tú puedes coger aquí para cocinar, pues son seguramente las setas de cañaeja. Los pleurotos, que en Europa son setas de cardo, pero que aquí son setas de cañaeja, pueden llegar a coger 3 kilos. Una vez preparamos una de un kilo, la rellenamos y era impresionante, eh. Los pleurotos también, los edulis antiguamente, ahora ya los edulis no hay quien los coja grandes porque, claro, con todos los jubilados que hay en el monte, con todos los jubilados para bien. Todo el mundo anda a buscar setas por las mañanas. De lunes a viernes el monte está lleno de gente y cuando uno va los sábados, olvídense ya, al monte no vayan los sábados. Los sábados vayan al estadio de Gran Canaria, animal equipo, que este año va bien, pero no vayan, no vayan al monte porque ya los jubilados lo han arrasado. Sí, 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 es una pasada. El otro día también estuvimos nosotros arriba y pasaron unos chavales por ahí que jugaron al fútbol con un montón de boletos de edulis y la verdad que da mucha pena, ¿no? Porque lo queremos muchísimo, esa seta, ¿no? Ese hongo. Hombre, lo de los jubilados es una broma mía, perdón. Además, mis compañeros, mi grupo de trabajo, le llamamos los jubilados por eso, ¿no? Pero no se trata de eso, sino se trata de que los medios de comunicación han incidido tanto en otoño en lo de la seta que es que todo el mundo sale a coger setas. Y además, me parece bien, o sea, que no es nada malo que se salga al monte a coger setas, ¿no? Siempre que salga, como dices tú, sin andar dándole patadas desde el camino hasta que te aburre. Y luego, todas las setas que encontréis en el monte, si no estáis seguros, creo que están ustedes aquí todos los lunes a las 7 de la tarde, ¿verdad? Bueno, aquí no. Estamos en un sitio, este año no hemos empezado, pero estamos en la calle General Vive. Y si no, pues mucha gente nos manda por correo las fotos y eso, y se la... Es decir, que todo el mundo, todos los que vamos al campo a buscar setas, por ejemplo, pues el lunes en general vive, te la podríamos enseñar, tú nos dices, oye, esta te la puedes comer, esta no, esta sí, esta no. De hecho, de hecho se hace, sí. Y guiar un poquito a la... Sí, normalmente lo que traen son hipnopilus, como los de la señora, ¿sabes? Pero bueno, claro que eso es lo único que hay en el monte, así que es vistoso. Sí, porque realmente importancia gastronómica ese tipo de setas no la tiene, para caldos a lo mejor, ¿no? Hombre, el hipnopilus tiene una receta de los coreanos y de los uruguayos, que nunca entiendo por qué lo de los uruguayos, que es que los ancochan con mucha sal y vinagre 6 horas. Con vinagre, para quitarle ese amalgoro, esa potencia. Después lo tiran y se comen un bife de carne, perdón. Sí, porque en el bife también, la carne también nos gusta mucho acompañarla, también hacemos platos con pescado. Que normalmente, todo el mundo, por ejemplo, Isabel, te acercas un momentito, no echas una manita con la charla. ¿Qué tipo es? ¿Cuál es tu seta favorita? El boleto. ¿Qué te gustaría elaborar, por ejemplo, con él, o algo diferente, para darte una receta diferente? ¿Qué te gustaría hacer realmente con él? La parte de hacerlo en la plancha, en revuelto, saltearlo. ¿Qué uso más te gustaría darle? El helado. El helado. Podríamos dar la receta del helado. ¿Gusta hacer helado en casa? Vale, pues muy sencillo, ¿vale? Podemos coger un litro de leche, ¿vale? Metemos dentro 300 gramos de boletos muy frescos, bien limpios. Acuérdense siempre, nunca lavar las setas con agua, pasarles un bañito húmedo, y luego con un pelador de patatas, simplemente una puntilla bien afilada, las pelamos un poquito, les quitamos las cortezas exteriores, ¿vale? Eso lo infusionamos aproximadamente durante una horita y media. Fernando fue el que me enseñó la técnica de los helados en su día, que lo hacía el de chantarello, como antes comentaste. Pues aquí pasa lo mismo, lo infusionamos, y una vez que esté el hongo infusionado, lo colamos, le añadimos aproximadamente unas 3, 4 cucharadas de azúcar, y lo guardamos en el congelador. Ahora, al día siguiente, después de 24 horas, lo sacamos, lo dejamos que se descongele, le añadimos una tercera parte de nata, volvemos a evolucionar, y ya lo metemos en una máquina de helado. Si no tenéis una máquina de helado, es muy sencillo, congeléis en casa otra vez, saquéis, le metéis un mixer para inyectarle aire a la elaboración, volvemos a congelar, y esta operación la tenéis que repetir 3 veces. Y después tenéis un helado de boletos maravilloso. ¿Vale? En el restaurante lo acompañamos con frutos rojos frescos, y encima le ponemos una pequeña nube de caramelo, ¿vale? Que es un chantilly montado, emulsionado, con un caramelo muy caliente, simultáneamente. Otra pregunta que ya te tengo aquí también, es la primera vez que vengo, vamos a aprovechar que así yo también puedo aprender un poquito. Tenemos entendido siempre, cuando vamos a buscar setas, que las chantarelas, todo lo que son chantarelos en Canarias, diferente porque tenemos mucho pino, ¿también crecen cerca de los pinos o siguen estando al lado siempre de las castañas? ¿Cómo funciona eso aquí en Canarias? Aquí las primeras veces que los cogimos, las cogíamos en castañero, pero crecen en pinares y crecen en eucalitales también. Eucalitales también. Pero sobre todo en castañero. Si por ejemplo nosotros cocináramos una seta debajo de un eucalipto, ¿se nota luego el eucalipto en la seta? No. ¿Lo perfuma o lo aromatiza un poquito? Nada. Nada. Porque sería curioso tener una seta mentolada. Mentolada. Eso sería, vamos, una novedad gastronómica mundial, ¿no? En vez de comernos un chicle de menta, oye, pues nos comemos un chicle de seta. Ahí tenemos arzada que hace un chicle de chantarela, es impresionante. Y de cebolla, o sea, que ahora con la química te coge un poquito de capa, lo mezclas con un puré de una fruta o de una verdura y haces chicle en casa. ¿Vale? Lo que pasa es que claro, a todo el mundo no le gustaría comerse un chicle, yo no sé, tú como micólogo, si al mojote hacemos un chicle de boletos, a lo mejor te gustaría, ¿no? Sería un poco heavy, ¿no? Pero se podría probar, ¿no? Si te parece, el año que viene vamos a hacer unos chicles de setas a ver qué opinan los asistentes de esto, ¿no? Pues nada, otra cosita que les quería comentar también, ya que sabéis que hacemos elaboración de dulces con él, también siempre en temporada, te comenté antes Vicente, el pie de vaca, solemos traerlo de afuera, en la zona de León, y ese también lo limpiamos un poquito, solemos hacer un carpaccio maravilloso, que lo aderecemos con un poquito de vinagreta de fruta a la pasión, unas lasquitas de queso, y para los más atrevidos, para mezclar más sabor todavía encima, le rallamos un foie gras congelado, por ejemplo, y tuviéramos una combinación estupenda también, ¿vale? El mundo de las trufas, por ejemplo, que esa charla la vas a dar creo que mañana, si no me equivoco, ¿cómo está el mundo de las trufas en Gran Canaria? Que siempre que subo, y otros compañeros cocineros míos, nunca encontramos nada, ¿por qué? Trufas no vas a encontrar, porque trufas, trufas, ni trufa negra, ni la trufa blanca italiana, hay aquí, lo que pasa es que ahora se llaman trufas, ya lo adelantamos a mañana, pues a todas las setas que crecen bajo tierra, en España se le llaman trufas, aunque ya verás mañana que nosotros le cambiamos el nombre aquí. Pero son creedías de tierra, ¿verdad? Son creedías de tierra, pero nosotros en Fuerteventura, que hacemos un encuentro todos los años, ellos, la gente del colectivo Más Fasca, que es el organizador, lleva un cocinero, estuvo Fabio, y Fabio nos hizo un carpaccio de criadillas, que es la receta que ahora todos nosotros usamos, por ejemplo, para comerla, cortándolas muy finas y después poniéndolas, claro, con una camada de aceite y sal, de allí de Fuerteventura, y después con la misma lira, le puso unas capas de queso curado de Fuerteventura, y también lo sacaron a hombros también. También lo sacaron a hombros, claro, faltaría más, que Fabio es un gran, gran, gran profesional también, y también le gusta mucho el tema de la seta, así un día tenemos el placer de subir y dar una vueltita con él también, para que tú también nos quies un poquito. ¿Qué más quisiera comentar? Pues, poquito más, es la primera vez que vengo, ya el año que viene vendremos mejor preparados, estamos a punto de traer una pequeña degustación, y vamos a hacer un strudel, como sabéis, soy austriaco, entonces el strudel, muy clásico, muy más famoso que tenemos ahí, es de manzana, pero también el restaurante en temporada lo hacemos con un poquito de aceite de romero, y para fusionar vuestros productos con los nuestros, jugamos un poquito de trozo de queso de cabra y quesos canario, hacemos jugo espumoso, y esa combinación de boleto, romero fresco de la tierra y jugo de quesos canario, la verdad que es un manjar, ¿no? ¿Nos podríamos hablar un poquito de las rúsulas que tienes encima, de qué suena son? Para guiar un poquito, porque las zonas también... Estas no sabemos qué especie es, pero se comen, las rúsulas ya saben ustedes que muerden un poquito del sombrero, cuando la cojan en el monte, y si no les pica, pues realmente se pueden comer, no pasa nada. Así que la característica de las rúsulas es esa, que si pica, mejor no tocarla. Y estas de hecho se comen, lo que pasa es que no sabemos qué especie es, las rúsulas son muy complicadas, son muy difíciles, y estas no hemos dado con ellas, además ya no tenemos tiempo, porque se va a estropear antes de que podamos ir al laboratorio, pero son muy interesantes para cocinar, lo que pasa es que tú las cocinarías mucho tiempo, porque yo creo que son zetas que no deben tener mucho fuego, ¿no? No, las rúsulas normalmente lo que les cogemos es un rayador de trufa, que sabes que rayan muy muy fino, y solemos rayarlas para disfrutarlas casi en crudo, como mucho a lo mejor a la hora del pase de un plato lo empasamos por la salamandra, que le da calor por arriba, y ahí el mol impregna a 40, 50 grados y se templa un poquito. Entonces ahí la zeta desarrolla todo su aroma y todo su sabor, y sobre todo las rúsulas como son pequeñitas, también las hemos visto ejemplares bastante grandes, son muy delicadas. Y tú sabes que a las zetas delicadas siempre hay que tratarlas igual, con mucha, mucha delicateza. Nosotros estuvimos en el hierro con Miguel Márquez, el rey de la zeta, sí, los de Cansa nos metieron en un buen embolado, nos mandaron con él, no cobramos nada, allí cobró todo el mundo menos nosotros, pero bueno, estuvimos en la cocina con él, y él hizo rúsulas, hizo varias preparaciones con rúsulas, y nos pasó una cosa muy divertida, no sé si tú lo harás también, porque era un encuentro con cocineros locales para que usaran los productos locales. Entonces, en un momento determinado, cuando nadie miraba, él ponía algo. Algo. Y nadie sabía lo que era. ¿Tú también haces eso? No, normalmente no, en día ten en cuenta que aquí lo que se trata es de compartir, no de copiar, ni de quitar una receta, unos a otros. Tenemos un código, que oye, la receta de un chef, puedes coger recortes, te puedes pirar en un momento dado, pero nunca realizarlas igual que él, ¿no? Es una ética que tenemos escrita. Y sobre todo, siempre enseñar todo, porque no tenemos la verdad que eso, como en los años 70, 80, que cada chef de cocina tenía sus recetas guardadas en una caja fuerte, eso hoy en día ya no se lleva. Y de ahí tenemos lo grande, que están sacando un libro tras de otro, que están ganando muchísimo dinero vendiendo libros y compartiendo todo lo que hacen, que eso es lo bonito, ¿no? En Tomás Algo, por ejemplo, ahora mismo empezamos otra vez a hacer cursos. Nuestra idea también es, después de la campaña de Navidad, hacer unos cursos de seta, donde podéis cocinar, ver las técnicas de cocción, método de conservación sobre todo, porque muchas veces cuando cogemos una seta en el bosque, no sabemos qué hacer exactamente con ella. Una seta normal, por ejemplo, esta la habéis cogido el miércoles, me has comentado, ¿verdad? No, el sábado. El sábado. Bueno, mira, sábado, domingo, lunes, martes, cinco días, está un poquito seca. ¿Nos puedo dar unos consejos cómo conservar las setas una vez cogido de la tierra? Bueno, yo los doy, pero tú tienes que dar unos consejos de cómo conservar las setas una vez cocinadas o cómo las conservas si, por ejemplo, no las cocinas, para que eso les va a interesar a ellos. Tú comenta cómo llegan hasta la cocinita y después ya sigo yo. Bueno, pues ya todo el mundo lo sabe, cuando se cogen las setas, pues es preferible no usar bolsas de plástico ni nada de eso. Realmente más bien es porque las bolsas de plástico las aprietan bastante y muchas setas incluso se empiezan como a cocinar ahí. Quitarles la tierra en el monte tampoco es malo, o sea, coger las setas y esta que, bueno, los del fondo no lo verán, pero luego se pueden acercar, tiene la tierra del pie, lógicamente. Quitársela ya en el monte no es mala idea, ya no llevamos la seta limpia. Las setas deben estar en la nevera muy poco tiempo. Dos días, como mucho, porque la nevera las quema además. Sí, correcto. Las neveras nuestras las secan mucho. Y entonces ya prácticamente lo mejor es hacerlas según lleguemos. Pero yo creo que eso tienes que hablar tú de... Sí, porque una vez que llegan a la cocina del Tomás Algo, a nuestra cocina de casa, lo primero las lavamos con un bañito húmedo, con un pelador le quitamos las impurezas, los trozos rotos, las esquinas, siempre nos gusta un poquito redondearla, quitarle esas cortezas que tienen por fuera. Si tienen mucho pelo, pues quitarle un poquito lo que son los pelitos por debajo. Y luego tenemos varias opciones, la podemos envasar al vacío con un trocito de ajo, alguna hierba aromática, simplemente un buen chorrito de algún aceite de oliva virgen extra, empaquetarlas al vacío, nos conservarán tranquilamente en cámara o en nevera, pues dos, tres meses, sin perder nada de aroma. Lo que sí, lo que más nos gusta normalmente es cogerlas, limpiarlas y confitarlas con un poquito de aceite de oliva en dos, tres fases diferentes. Una, por ejemplo, con un poquito de romero, a otra le añadimos una piedra de trufa negra para aromatizarla con trufa. Esas fórmulas las utilizamos mucho con las colmenillas, por ejemplo, que el maridaje de colmenillas y trufas es un maridaje muy importante, muy poderoso, muy fuerte de sabor. Y luego, una vez que las hayamos confitado a baja temperatura, baja temperatura no significa meter algo y cocinarlo durante 43 días, por ejemplo, sino meterle fuego a 100 grados, probad un día, lo ponéis a 60 grados, media horita más de tiempo, así no merman ni en tamaño, ni en aspecto, ni se encogen, ni pierden en aroma. Luego las dejamos enfriar, las empaquetamos, si tenéis vacío, al vacío. Si no tenemos vacío, una simple bolsa de plástico, la envolvemos bien, aluminio, con mucho cariño, la conservéis en el congelador. Así normalmente tratamos las setas en temporada, porque como bien saben, boleto, creo que la temporada empieza en septiembre, final de septiembre, octubre, noviembre, principio de diciembre, hay un pequeño parón, sobre todo en Canarias siempre, y creo que a final de febrero vuelven a florecer. Entonces, esos dos, tres meses, a nuestros clientes les gusta seguir disfrutando de la seta y seguir consumiendo la seta. Y el resto, lo mejor, cogerlas, limpiarlas, saltearlas y consumirlas el mismo día. Nunca nos gusta tenerla más de 48 horas, porque como bien saben, a las 48 horas pierde el aroma, el aspecto ya no es el mismo, ya no podemos hacer carpaccio, y para malgastar un manjar como una seta en una simple crema, hacer un puré, nos parecería muy heavy, vamos. El producto siempre hay que tratarlo con el máximo respeto, y entre ellas las setas, que solamente las tenemos varios meses al año. Y de eso entiendes tú mucho más que yo, porque siempre te pregunto lo mismo, a ver si un día nos explica dónde están esos maravillosos campos de boleto, dónde están esos kilos y kilos de chantarela, porque nosotros, cocineros, vamos muchas veces para arriba y no los encontramos. Aquí hay gente que me mataría si yo dijera algo de eso. Sí, pero los demás te lo agradecerían muchísimo, seguro. Hombre, el otro día cuando hablamos en la radio, pero por teléfono, porque estaba en mi casa y creo que tú también no estabas en la radio tampoco, me preguntó May, creo que era, ¿no? Sí, May. May, que cuándo era la temporada. Y en Canarias es que tenemos una suerte tremenda, porque la temporada en Canarias, si el año es medianamente bueno, puede durar el año entero. Y ahora les explico. La temporada para nosotros empieza, si hay alicio en agosto, prácticamente en agosto. Y hay dos especies que salen, que son la seta de chopo, la seta de chopo europea, y lo que nosotros llamamos seta de pollo, que es ese hongo de color naranja que crece en los eucaliptos y que sabe a pollo, a pechuga de pollo. Y de hecho aquí hay grandes consumidores de él. Sí. Y después ya, si el año es bueno, pues prácticamente en septiembre ya te empieza a llover a finales de septiembre y ya aparecen los poletus. Y ya en octubre hay setas, las setas normales. Aquí, como no hay el parón del invierno, porque no nieva, aunque les diré que cuando nieva, se paran las setas. Eso ya lo hemos comprobado. Cuando nieva, no hay setas. No es que nieve encima, nada más que nieva en las cumbres, pero las setas paran. Y después viene la primavera, cogemos las criadillas, las colmenillas. Son abundantísimas en Tenerife las colmenillas, aunque es una seta peligrosa y que tiene cuidado con ella. Y sigue la temporada con los cantarelos hasta el mes de agosto. Una pregunta, hablando de colmenillas. El año pasado nos llegó una nota informativa para ver otro toque donde decían que es terminantemente prohibido el año pasado comprar o consumir colmenillas crudas. ¿Por qué era? La colmenilla te da un síntoma que además le ha pasado a micólogos, amigos nuestros, es que te da risa nerviosa si eres como inmune a ella. Y entonces ya no la comemos cruda. La colmenilla ahora, las normas europeas obligan a secarla y después de secarla, dejar pasar 15 días hasta volverla a consumir. Es decir, que ni siquiera congeladas las podemos comprar. No, no, no. Hay que secarla, rehidratarla y nosotros incluso las escaldamos dos veces. Y después te digo, después las tiran. Ya no se pueden comer. Pero tiene ese problema y no se debe tomar a coña, porque te digo que micólogos, amigos nuestros, le han dado la risa nerviosa y es bastante jodido. Porque tienes que ir al hospital, porque es como cuando un ataque de hipo que no se te para. Hay que tener mucho cuidado. Con razón y nosotros pensábamos que en el restaurante el otro día la gente se lo estaba pasando bien. Bueno, eso te pasaría con el famoso Hignopilus ese de 14 kilos. ¿Sabes que eso le llaman los japoneses la seta de la risa? Pues también produce ese efecto. Bueno, nosotros hemos tenido años y años, cuando damos cursos, cuando estamos en el monte, se la damos a probar a todos los que vienen con nosotros una seta muy, muy amarga. Pero los japoneses se llaman la seta de la risa. Y el otro día en un tebeo, que es mi otra afición, los tebeos, encontramos en un tebeo japonés por fin efectivamente que es la seta de la risa. Te da risa, pero no nerviosa, sino risa de aspecto festivo. Y tienes que ir al hospital, ¿eh? Entonces cuando los efectos de la seta en la sangre desaparecen, se te acaba la risa. Sí, es curioso, porque creo que es la única seta que tiene esos efectos secundarios, ¿no? Sí, sí, sí. Porque normalmente el resto, que tengo entendido siempre, a nosotros nos ha pasado también, te encuentras dos días mal, ¿no? El cuerpo, el estómago, el dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Porque me acuerdo hace dos años, no, hacía cuatro años, estuvimos con mi mujer en el restaurante Buquet, en el Hotel Tower en Barcelona, y tenía una jornada de trompeta de la muerte. Pues dentro de esas trompetas había una trompeta que no estaba correcta, y la verdad que tuvimos dos días, un dolor de cabeza impresionante, no pudimos viajar, no pudimos volar. O sea, ¿eso por qué se debe cuando tenemos setas en nevera? Que a veces tampoco lo entendemos los cocineros. Por ejemplo, tenemos una partida de setas que entró hoy, la tenemos el miércoles preparada para el servicio, para venderla, y parece ser que hay una seta dentro que biológicamente se ha dado la vuelta, se ha revirado, por llamarla de alguna manera, y luego te hace daño. Eso no se sabe muy bien, pero si te puedo decir que el pediatra de mi hija, que fue compañero del estudio de mi padre, me contaba que el catedrático de anatomía patológica, ellos estudiaron en Cádiz, pero este venía de Sevilla, les decía que las mayores cantidades de muertos en autosias por setas eran por champiñones normales. Y nunca le explico por qué, no sé, quizás le pasa lo que tú dices, que pasa algo de eso. De todas maneras, setas que se comen tradicionalmente y en los libros del siglo pasado y del siglo anterior están como comestibles, ahora, por ejemplo, te llega un año y te dicen, esta ya no se puede comer, y no se sabe por qué. Es decir, los micólogos están constantemente a principios de temporada, ustedes son los primeros que suben siempre, ¿verdad? analicéis, cogéis muestras, y si pasa cualquier cosa, soléis dar la voz del arma, entre comillas, ¿no? Hombre, nosotros no tenemos categoría para eso, pero hoy en día con internet nos avisan, y entonces, bueno, incluso el gobierno de Canarias, pensando en la salud de todos los canarios, ha mandado una nota estos días a los medios de comunicación diciendo que alguien se ha envenenado con setas, que yo no sé dónde han sacado eso, y nos están volviendo locos de todos los periódicos y de la televisión canaria y todo, porque quieren sacar lo de las setas venenosas. Pero es que, no sé, aquí ha habido envenenamientos graves, incluso un compañero nuestro, que más o menos estaba metido en el medio, decía que incluso ha habido muertes, hace años ya, pero vamos, lo normal, yo se lo dije el otro día a May en la radio, es que cuando tú coges setas y te sientas mal, lo más normal es que te den cagalera, y tú te callas, y no se lo dices a nadie, pues se van a reír de ti, es que todo el mundo se va a reír de ti, si no, fulano cogió setas y le dieron cagalera, toma. Entonces, claro, uno cuando le pasa eso se queda calladito, calladito. Sí, sí, no se lo dice a nadie, para no pasar la vergüenza, ¿no? No, la verdad que en el restaurante también, gracias a Dios, cuando trabajamos con grandes empresas de la península, porque, ¿sabes? Corrígeme si me equivoco, tenemos terminantemente prohibido ir nosotros al bosque a buscar setas y venderlas en el restaurante, ¿no? No sé por qué, gracias, cuando vamos, en mi casa, cuando voy al bosque, pues me las como en casa. Y si es lo que tú dices, si me entra cagalera, pues me jodo el domingo y ya me quedo el domingo en casa tirado y ya está, ¿no? Pero tú me dijiste que tenías un suministrador local que te suministraba, ¿qué era? ¿Vole? ¿Tú decías tú? Aquí, lo que te comenté antes, nosotros alucinábamos, porque hasta hace ocho años, el François, un francés que teníamos aquí, que siempre llegaba a Gran Canaria a finales de septiembre, era un francés que se quedaba aquí seis meses al año, y durante esos seis meses, eso fue en el año 1998, fue mi primer trabajo en Las Palmas de Gran Canaria, en el restaurante Mayor, y este señor venía, dicho y hecho, todas las noches, a las ocho de la noche, con 40, 50, 60, 70 kilos de boleto. Y en aquella época a Vicente se lo pagábamos, pues creo que eran a 1.500 pesetas. O sea, tú imagínate el dineral que ganaba ese señor. Y yo me acuerdo la última vez haber visto campos de boletos en Gran Canaria, a lo bestia, eso sería ocho años tranquilamente. Nunca hemos visto, sí, cuatro aquí, tres aquí, dos aquí, una aquí, pero esos campos que veíamos antiguamente, por desgracia, ya no queda ninguno. Sí, pero eso no es por culpa del tiempo ni nada, sino que cada vez somos más los que salimos al monte a buscarlo. Y claro, si hay más presión, pues lógicamente hay menos setas, y el que llega primero, vos te las llevas. No, porque en Perín solo hay muchísima gente que vive de esto, en Austria también tenemos gente profesional, aquí en Gran Canaria, no sé si quedan, porque la única persona que conocíamos en aquella época era el francés, nos enteramos de su fallecimiento y desde entonces, porque ustedes tampoco suelen comercializar, ¿no? Más bien la investigación, los micólogos en Gran Canaria, ¿no? Hombre, desde el punto de vista moral y ético no debemos comercializar, porque no tenemos registro para comercializar, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista no deberíamos. Y tampoco lo hacemos, nosotros no dedicamos a la investigación. Si conocemos a algunas personas de vista que hemos visto en el monte que sí venden en algunos sitios, por ejemplo, en el mercado de Vegeta se venden algunas. Después hay un chico que tiene un restaurante en Tejeda que sí coge él y la vende en su restaurante. Y ofrece bastante, es este hombre de Yolanda, que está arriba en la curva de Tejeda. El hombre de Yolanda. 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 Gracias. 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 Gracias.